Tres sismos sacuden la misma zona de Indonesia en media hora. Actualidad y noticias del mundo. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha reportado los terremotos de magnitud 6,9, 5,9 y 5,5. Un sismo de magnitud 6,9 se ha registrado este domingo a 4 kilómetros al sur de Belantin, en la isla Indonesia de Lombok, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. El temblor se ha producido a las 14.56 UTC y su foco se ha detectado a 20,3 kilómetros de profundidad. Aún no hay información sobre posibles víctimas o daños materiales. En menos de una hora, el USGS ha reportado otros dos terremotos de menor magnitud, 5,9 y 5,5. Horas antes, en la misma zona se registró otro temblor de menor intensidad que alcanzó 6,3. El pasado 5 de agosto, al menos 436 personas fallecieron y más de un millar resultaron heridas como consecuencia de un sismo de magnitud 6,9 registrado en esa misma isla. Indonesia se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el área geográfica del planeta con mayor actividad sísmica y volcánica, y este mes de agosto ha resultado excepcionalmente difícil para el país en relación con el número de fuertes terremotos registrados. En Indonesia, país con una densidad poblacional tres veces mayor a la de Fili, donde un sismo de magnitud 6,9 a 10,5 kilómetros bajo el nivel del mar, provocó más de 400 muertos el 5 de agosto. Además, fuerte sismo de magnitud 8,2 cerca de las Islas Fili. Un temblor de magnitud 8,2 se ha registrado en el Océano Pacífico este domingo a las 00.19. El Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, registra el sismo a 281 kilómetros al noreste de la isla Andoy, Fili, con su foco a 560 kilómetros de profundidad. No se han reportado víctimas, heridos o daños materiales en las localidades del país insular más cercanas al epicentro. Debido a la profundidad, el sistema de alerta de tsunami de Estados Unidos no ha generado un aviso de riesgo por ese tipo de fenómeno. Seguidamente se registró una serie de al menos ocho réplicas alrededor del foco sísmico, casi todas de magnitud superior a 5. A las 4,28, UTC tuvo lugar un temblor de magnitud 6,8 y 423 kilómetros de profundidad, a unos 140 kilómetros del epicentro del primer movimiento telúrico. Actualidad y noticias del mundo. 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 Actualidad y noticias del mundo.